Aquel niño que feliz vivía También se sufría Pero una tortilla nunca le faltó Frigolitos con una asadera Las gallinas ponían donde quieran Nadie me contó ¿Cuántas veces dentro del corral Un vaso de leche pudo disfrutar Pa' quitarse el hambre Las palomas y los armadillos Son algunos de muchos platillos Que hacía su madre Un molino para el islamal Y de que estuviera caliente el comal Era el encargado Una olla de barro con agua Una noria para rellenarla Y cómo olvidarlo Pero cómo olvidar al viejo Cuántas madrugadas Hoy lo levantó Pa' que le cantara Le pedía canciones de antaño Aquel niño ya tenía tres años Y las tarareaba El cariño fue fundamental Unos buenos bajos Si te portan mal Pa' agarrar el rollo Puede ser que fue dura la infancia Pero bien hubo mucha enseñanza Pa' salir del toro Se equivocan si piensan que el tiempo Quiso de la suya Sé de dónde vengo Y pa' dónde voy De mi vida Yo no me avergüenzo Soy el mismo Sé que me presento Aquel niño era yo ¿Qué? Sí que me presento